Hola, hincha aurinegro. Bienvenido al canal. Aquí encontrarás información diaria sobre Peñarol. Sé el primero en enterarte de todo lo que sucede detrás de escena de nuestro equipo de corazón. Suscríbete al canal y disfruta de los vídeos. Peñarol confirmó la contratación del delantero Matías Arezzo, quien llega desde el Granada de España. Lo hizo en redes sociales con un divertido vídeo del programa El Chiringuito, de la televisión española. Granada informó a través de un comunicado público que llegó a un acuerdo con Peñarol por la sesión del delantero hasta el 31 de diciembre de 2023. Agregó, sin embargo, que el club se reserva una opción de rescate al término de la presente temporada. Esto significa que si Granada lo dispone, el delantero puede regresar a España a fines del mes de junio. Arezzo se convirtió en el quinto refuerzo para esta temporada, tras la incorporación de Sebastián Rodríguez, Emelec, Abel Hernández, Atlético San Luis, Leo Coelho, Nacional, Carlos Sánchez, Santos. También se encaminó el regreso del lateral izquierdo Lucas Hernández y el aurinegro intenta cerrar el capítulo de altas con el delantero Diego Roland. Ya dale un like para no perderte ninguna novedad de Peñarol. Vamos continuar. Arezzo tiene 20 años cumplidos el 21 de noviembre y debutó en primera división con 16, el 14 de julio de 2019, por la primera fecha del torneo intermedio con Jorge Fasati como entrenador. Con el primer equipo de River Plate jugó 96 partidos y marcó 37 goles. El 31 de enero de 2022 se confirmó su transferencia al Granada. El club español pagó 6 millones de euros por el 50% del pase y firmó un contrato por cuatro temporadas. En su primera temporada participó en ocho partidos de liga, sin convertir goles. El club descendió a segunda división y en agosto de 2022 marcó 1, contra el Ibiza. La última aparición de Arezzo en un partido ocurrió el 8 de diciembre pasado cuando ingresó en los minutos de adición frente a Málaga. ¿Te gustó la novedad? ¿Crees que esta contratación será buena para el Peñarol? Deja aquí tu comentario. Hola fan. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Areco? ¿Sí o no? Déjanos en los comentarios tu opinión. Mantente al tanto que en cualquier momento voy a estar actualizando las novedades de Peñarol. Gracias por ver.